La Fuerza de la Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Més baixa! ¡Vale, 30! ¡Sentos durando 6 metros! ¡Y después tornaremos a pasar a 50! ¡Suscríbete! ¡Aquí no quedo! ¡Pasadona de un multa, 30! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya pasamos! ¡Recta, no? ¡Recta! ¡Suscríbete! 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 ¡Recta, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un poco más cortos! Kilómetro 100, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Si no son dos, no son un punto. ¿Qué tal me pregunto? ¿Qué tal me pregunto? ¿Puedo hacer un segundo lugar para Mercada? Hay un segundo lugar... Ahora te voy a poder mirar... No sé si... 3, 2, 1... ¡Sap! ¿Cuánto cura antes 5 meses? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Sap! ¡Sap! ¡3, 2, 1... ¡Pega! ¡Pega! ¡Adéu! ¿Cuántos? 40 ¿Los kilómetros? ¿Los kilómetros? Bueno, si acabamos de ver la explicación, que no hay después, podremos mirar la explicación No sé, por trams, no la señal ¡Para, para, para! Bueno, con que no estaríamos de sortida ¡Para, para, para! ¡Vamos, Bones! ¡Vamos, Bones! ¡Vamos! ¡Qué hostias! ¡Están más revisados!